Gente, lo que me acaba de pasar, ni en las películas pasa. Yo no puedo creer. Conocí a una piba en un recital hace como 6, 7 meses. Ella estaba de novia en ese momento, como que nada, como que no encaré ni nada, pero me había gustado. Nos agregamos a Instagram hace poco, y teníamos un recital de una banda, de metal. Y vinimos a verlo, yo qué sé, y nada, no pasó nada con ella, pero como que estaba muy charlando, haciéndolo los lindos. No sé qué, todo súper bien. Y ella me dice, che, acompáñame al hotel, porque la mina vive lejos. Y me dice, porque me voy al hotel, y yo, nada, como que quedamos como que la mina después se iba a quedar en mi casa. El tema es que viene tipo la banda, viene la banda acá, estamos esperando a la banda para sacarnos fotos. Son tipos grandes, tipo 60 y pico de años. Y la mina, tipo, le saco una foto con el guitarrista, y de nada, veo que la mina entra al hotel con el guitarrista. Tipo, sí. O sea, me abandonó, tipo, acá. Y me mandó un mensaje, me dijo, che, me tomo un vino y voy. Me dice, me tomo un vino con el chamón. O sea, y yo, tipo, nada, obviamente que estoy triste, no voy a decir que no. Obviamente que estoy enojado, porque digo, guacho, ¿por qué pasan estas cosas? Tipo, no, no. O sea, yo entiendo que no es, que no es, o sea, el chabón, yo qué sé, es una rockstar y yo soy un chabón normal. Pero no creía que pasaran estas cosas así tan, tan terribles. Y nada, así que estoy acá abajo y no sé si esperar a la mina o irme a mi casa. Porque tampoco me quiero ir porque la mina vive lejos y me dijo que se venía a mi casa, ¿no ves? No, no, tengo una cara de estúpido. O sea, yo de verdad que cada vez confío menos en las minas, boludo. O sea, no, no. Es impresionante, posto. Bueno, le pregunté a uno de los pibes que estaba acá abajo, tipo, qué le parecía la situación. Como que me dice, chabón, anda, que están recogiendo. Y es verdad, tío, yo entiendo. Encima yo soy tan tarado que me preocupo por la piba que vive lejos para, tipo, para ver si la tengo que alcanzar de algún lado, ¿entendés? Te juro que no. Hay veces que yo me odio. Me doy cuenta. Cualquier persona en esta asociación diría, andate la mierda y listo, tipo, anda a otro lado. No, 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 ni te hagas drama, ya está, tipo, andate de acá. Y yo esperé un rato y ahora me voy a tomar un Uber porque ya está. O sea, ya van 20 minutos, se fueron todos. El cornudo, o sea, a ver, yo no estuve con la piba ni nada, pero, tipo, iba a venir a mi casa. Estábamos, tipo, ahí tiroteando y pensé que había onda. Pero bueno, parece que siempre la billetera mata galán. Fama mata galán, siempre, toda la vida. Gente, no se olviden de eso porque me acaba de pasar. Jamás en mi puta vida me iba a pasar algo así. Nunca pensé que me iba a pasar nada con el estilo. Pero bueno, para que... Nada, cuando la gente dice estas cosas y la gente dice, no, no, la gente no es interesada, bueno, ahí lo tiene. La verdad, bueno, ya cada día confío menos en la gente. O sea, me es imposible confiar, me es imposible.